Este año estuvo cargado de películas que dejaron grandes testimonios tanto dentro como fuera de sus guiones. Te contamos de esto en esta edición de MC Digital. Muchas bendiciones para todos, soy Estefanny Sánchez y esto es MC Digital. En el 2019 los hermanos Kendrick impactaron los cines de América Latina con su filme Overcover o Vencedor en Español. Alex Kendrick se sentó a conversar en exclusiva con nosotros. Overcover o Vencedor en Español es la nueva película de los hermanos Kendrick, quienes anteriormente han producido éxitos como Cuarto de Guerra, Reto de Valientes enfrentando a los gigantes, A Prueba de Fuego, entre otros. Como es característico de su estilo, Vencedor busca servir como herramienta para fortalecer la identidad de la familia y de cada ser individual. Alex Kendrick, el director y protagonista del filme, conversó en exclusiva con Mundo Cristiano sobre esto. ¿Por qué fue necesario producir Vencedor y enfocarse en la identidad en Cristo? Era importante para nosotros enfocarnos en la identidad en Cristo porque vemos en nuestra cultura que el mundo trata de redefinir quiénes somos. No solo soy lo que hago, como trabajo, ni lo que me dicen mis emociones. Soy creado por Dios, como usted. Usted es creado por Dios y necesitamos encontrar nuestra identidad en Él. Creemos que el creador es quien define su creación y por eso hicimos la película Vencedor. Y esperamos que las personas vean el filme y luego se vayan pensando, ¿Quién soy yo en realidad? ¿Soy solo mi empleo o mis sentimientos o mi posición cultural o soy algo más? ¿Soy lo que dice Dios que soy? Y así esperamos que las personas se vayan pensando en eso. Vencedor incluye la historia del personaje Hannah Scott, que practica campo traviesa. Ella tiene una condición especial que, según Alex Kendrick, ellos decidieron relacionar con la vida cristiana. Ella corre varias millas en estas carreras, pero tiene asma y se le dificulta respirar. Eso es simbólico de cómo en nuestra vida, a veces, hay días donde uno se siente cansado, sin aliento, no sabe si puede continuar, y anhela un segundo aire, un nuevo impulso, ese aliento para seguir adelante. Espiritualmente necesitamos eso, que el Señor nos recuerde que Él nos ama, que Él nos creó y somos escogidos por Él. Cuando estamos en Cristo, somos salvos a través de Cristo, y cuando nos acordamos de eso, es como recibir ese segundo aire, como un corredor impulsándose hacia adelante, hacia la meta. Nos gustó el paralelo del corredor a campo traviesa y la vida cristiana. Nos muestran cómo hay muchas similitudes a veces. En vencedor hay un elemento sorpresa. Se trata de Caleb Kendrick, quien interpreta a uno de los dos hijos de Alex Kendrick. Lo que no muchos saben es que en la vida real, ellos también son padre e hijo. De eso le quería hablar, porque tuviste que trabajar con tu padre. ¿Cómo te sientes sobre eso? Pienso que fue asombroso. Yo amo trabajar con papá. En las escenas, él es un papá diferente y yo un hijo diferente. Así que tenemos que actuar como personas diferentes. Pero fue genial. Fue muy divertido. Me encantó. Las historias de vencedor convergen en la importancia de comprender quiénes somos en Cristo. Un filme que según sus creadores podría ser utilizado como un estudio bíblico en las iglesias. Hicimos un estudio bíblico sobre Efesios 1 y 2, los primeros dos capítulos de Efesios. Esos capítulos realmente nos dicen quiénes somos en Cristo. Es importante saberlo porque una vez que uno sabe qué creer sobre sí mismo, uno está en una mejor posición para hacer lo que Dios dice. Efesios capítulos 1, 2 y 3 no le dicen que haga algo. Le dicen qué creer. Sabiendo que una vez que crea lo que Dios dice sobre usted, entonces podrá cumplir Efesios 4, 5 y 6, los cuales hablan sobre guerra espiritual, ponerse la armadura de Dios, esposos amándose el uno al otro, como Dios dice, y aprendiendo cómo perdonar, cómo criar a los hijos. Pero usted no puede hacer un buen trabajo en eso si no sabe quién es. Esperamos que las iglesias usen la película y estos materiales para ayudar a sus congregaciones a meterse por completo en Efesios y comprender lo que dicen las escrituras de quiénes somos en Cristo. En su estreno en Estados Unidos, Vencedor se colocó en el puesto número 3 de la taquilla. Para Alex Kendrick eso fue un gran logro, sin embargo, hay algo más. Le va mejor que a prueba de fuego y reto de valientes, por lo que estamos muy emocionados. Pero lo que más nos emociona es oír de mucha gente haciendo una decisión por Cristo, muchas personas que ponen su fe y confianza en Él, y personas que tienen una mejor comprensión de su identidad, de quiénes son en Cristo. Esas son las historias que realmente nos gusta escuchar. El filme no solo ha impactado al público, también al propio equipo de la película. Estuvimos grabando dos o tres días distintos cuando se acercaron tormentas. Venía el clima y necesitábamos de grabar ese día las escenas. Entonces, nuestro equipo se unió y le pedimos al Señor, Por favor, ¿podrías hacer que la lluvia pase de lado? Luego las nubes se separaron, pasaron de lejos y se unieron, y nunca nos llovió. Vimos a Dios hacer cosas increíbles como ese día. Cuando necesitábamos la cantidad exacta de dinero para terminar la película, personas llamaban y decían, Queremos enviarles el dinero. Solo observábamos al Señor protegernos, bendecir y a veces cambiar el clima. Fue una bendición crear este filme. ¿Por qué decidiste venir a Costa Rica y a Latinoamérica? Bueno, amamos Centro y Sur América. Ya habíamos venido a Costa Rica. Ya he ido a Ecuador y a otros países y es hermoso. Amo ver cómo Dios opera en diferentes culturas. La forma en que se muestra a sí mismo, fuerte. Así que, fue un honor venir aquí. Si usted desea obtener información sobre los cines donde se proyecta la cinta, puede visitar vencedorlapelícula.com. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano. Una historia milagrosa de la vida real logró saltar a la gran pantalla. Se trata de Breakthrough o un amor inquebrantable, producida por 20th Century Fox. La película Breakthrough o un amor inquebrantable de la productora 20th Century Fox continúa siendo noticia luego de su estreno. Esto se debe a que la cinta se ha logrado posicionar durante varias semanas en los primeros lugares de la taquilla de Estados Unidos, pese a enfrentarse al tan esperado éxito Avengers Endgame. Breakthrough abrió en el número 3 de la taquilla en su fin de semana de estreno. Luego se mantuvo por varias semanas en cuarto lugar. Hasta ahora, este primer estreno teatral para Fox bajo Disney ha generado más de 26 millones de dólares. Al tratarse de una película de fe, los expertos en cine la consideran un éxito. No, no, no. Por favor, envía al Espíritu Santo a salvar a mi hijo. Esta película está basada en una historia verdadera que ocurrió hace cuatro años, cuando un niño muere al caer en un lago helado. Sin embargo, después de la ferviente oración de su madre, él vuelve milagrosamente a la vida. El conferencista, escritor, bestseller y cineasta Damon Franklin es el productor de este filme. Él también ha producido reconocidas producciones cinematográficas como El cielo es real y Milagros del cielo que también se basan en historias milagrosas. El público hispano le encantó Milagros del cielo y El cielo es real. ¿Qué diferencia esta película con estas otras? Creo que lo primero es que el niño de esta película no tuvo una experiencia en el cielo. Es un gran factor distintivo. Además, creo que este filme es algo propio. Es otra historia verídica de una familia a quienes realmente les ocurrió esto. Es increíble el hecho milagroso de Joyce Smith, orando por su hijo, John Smith, y volviéndolo a la vida. En el momento que lo escuché, sabía que debía hacerlo. ¡Muchachos, salgan del hielo! ¡Entrenamos para las Olimpiadas, señor! ¿Cuáles retos se enfrentaron al llevar una historia de la vida real a la gran pantalla? Creo que, número uno, solo ser fiel a esa historia y tratar de tomar, no muchos permisos, pero suficientes para que calce en dos horas de relato para el cine. Esta historia en particular tenía sus propios retos. Teníamos a alguien cayendo a través del hielo en un lago congelado. Ese es un reto en sí mismo que tuvimos que enfrentar y sobrepasar. Creo que lo hicimos. Pero no solo la producción enfrentó retos, sino también el elenco del filme. Chrissy, ¿qué retos se enfrentó al interpretar a Joyce? Bueno, nunca he sido una madre, no he tenido hijos, lo cual fue un reto. Pero sí tengo una gran familia, muchas sobrinas y sobrinos, entonces usé esas experiencias. También creo que es un poco más fuerte y más resiliente que mi persona, lo cual es grandioso poder mostrar eso, y me impactó y me cambió. Los verdaderos protagonistas de la historia detrás de Breakthrough son John Smith, su madre Joyce Smith y el pastor Jason Noble, que fue un gran apoyo para la familia. ¿Cómo impactó la familia Smith su vida? ¿Y por qué decidió llevar esta historia al cine? Lo que me impactó de la familia Smith es su resiliencia, su amor. Joyce Smith tiene una presencia en la vida real. Y esta idea de orar audazmente, pelear por su hijo, me impulsó tanto. Soy el segundo de tres varones. Tengo una madre quien ha sido nuestra defensora. Luchó por nosotros. Y aunque no soy padre, realmente me relacioné con Joyce, siendo esta madre que considera a otros antes que a sí misma. Y eso realmente me impulsó. Yo sé que me amas. Esta película no solo ha impactado a la fe del público, sino también al elenco. En su biografía noté que es su primera película cristiana. ¿Por qué decidió hacerlo? Realmente no lo consideré una película de fe, sino como una película para todos. Y por eso quise hacerla. Cuando primero oí la historia, pensé que tenía que haber más de lo que se mostraban las noticias. Ocurrió esto y uno dice, wow, eso es lo que pasó. Pero ¿de qué trata la historia realmente? El milagro en sí es solo el comienzo. En realidad, es cómo afectó a los demás, la comunidad y a todos los que rodeaban a este niño. Espero que el poder que se lleve el público sea el poder de la fe, la oración y la esperanza. Ha estado bajo el agua más de 15 minutos. Esto va a ser recuperación, no rescate. En cuanto a eso, ¿cómo transformó su vida este papel? ¿Aumentó su fe? Definitivamente mi fe en Cristo. Ayudó a recordarme no solo de todas mis bendiciones, sino de todas las experiencias de mi vida que yo creía, necesitar o deseaba, pero que iban todas en función de mi bienestar. Entonces, sí, definitivamente me cambió. Informó desde Dallas, Texas, Stephanie Sánchez para Mundo Cristiano. A dos días de Navidad le queremos dejar este mensaje muy especial. Durante este año 2019, le hemos informado semana a semana sobre las noticias más destacadas para la iglesia en el mundo. Pero, ha llegado el momento de recordar la noticia más importante para la iglesia. Pese a que ocurrió hace más de dos mil años, no pierde actualidad. ¡Feliz Navidad y próspero año! Le desea Mundo Cristiano. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Esperamos que estas fiestas puedan disfrutarlas al máximo en familia. Muchas bendiciones. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.